Eso es muy triste y bueno, pues el espectáculo se llama Cuba sí, Yankee, qué puto. Como que te faltó una N ahí me parece, no sé. Emilio, Emilio, ¿cómo ha sido? Sé que has estado haciendo gira por diferentes partes de los Estados Unidos, incluso la vez pasada que conversamos aquí en el programa, me estabas comentando que ibas para lugares donde realmente nosotros ni nos imaginábamos que ibas a encontrar una audiencia. Olvídate de ser solamente venezolana, sino audiencia latina. Y has estado en lugares que me imagino que has recibido mucho afecto, mucho cariño y te han impresionado dentro de aquí de los Estados Unidos. Bueno, sí, en realidad los sitios donde me reciben con más afecto es donde no ha ido ningún artista. Aplauden, aplauden y me quieren. ¿Qué pasó? ¿Ustedes me conocen? No, pero es el primer espectáculo en español que vemos. El puerto en el país de los ciegos, el rey. Entonces, bueno, también en el exterior me pasó una vez que en una ciudad de Australia llamada Adelaide, me llevan y hago el show. ¿Tú llegaste hasta allá? Sí, sí. ¿Un viaje como de 20 horas? Sí, no, pero me fui en avión. A pie que amable. Y entonces, cuando llegué al final, oye, vamos, ¿cuál es su show? ¿Cuál es su espectáculo? Chilenos. Chilenos. Pero una gran cantidad de chilenos. ¿Tú sabes que hay como 15.000 cubanos en Australia? Sí, cubanos que estaban en España y el gobierno australiano quería poblar un poco el país porque habían 6 millones de habitantes en un continente entero y empezó a dar visas y muchos cubanos que estaban en la década del 60 y 70 se fueron a Australia y hay una comunidad cubana allá, me imagino que ya asimilada, ¿no? Yo hubiera querido estar siempre en una comunidad que necesitase ser repoblada. Sí. Porque a los paraguayos les pasó, ¿no? La siesta paraguaya es por eso. Entonces, sería genial, ¿verdad? Uno ser, sin tenerlo a la genética extraordinaria, ser un repoblador. Para repoblar un repoblador. Bueno, estamos conversando con Virulo. Virulo es un comediante, humorista cubano, Alejandro García. Él y Emilio Loera se van a estar presentando el próximo octubre 24, sábado, en el Bank United Center. Es a las 7 de la noche. Virulo, cuando vengas aquí al sur de la Florida, cuando te den esa visa, te queremos también aquí en los estudios. Yo con muchísimo gusto. Yo espero estar viajando para allá el martes 20. Perfecto. Bueno, te esperamos acá para que nos acompañes un ratito, igual como lo ha hecho el día de hoy, Emilio. Si no puede venir en avión o por barco con la visa, siempre hay túneles. Por debajo de la frontera hay muchos túneles. Sí, como el de Chato. Bueno, hay otros también, más grandes, más pequeños. Hay unos que tienen vías ferroviarias, otros con aire acondicionado. Para motos, para todos, sí. Siempre hay túneles para cualquier cosa. Previo pago de peaje, usted pasa. Oye, Emilio, te mando un gran abrazo, mi hermano, y espero que nos encontremos pronto y acabemos de ensayar lo que vamos a hacer juntos. Si no quieren, mire, si no pueden ensayar, nosotros les cedemos media hora del programa todas las tardes para que ensayen aquí en vivo. Aquí se puede. Así es, por lo menos, vamos tirando al aire y vemos qué es lo que sale. Gracias, gracias, Virulo. Gracias a ustedes. Un abrazo, un beso muy grande. Un abrazo muy grande, Emilio. Y bueno, pues el sábado 24 allí vamos a estar juntos. Gracias. 5 y 40 de la tarde, vamos a continuar aquí en los estudios.